¡Escombro! ¡Comesquinas! Oye, oye, pero Vita, ¿vale ya? ¿Vale ya de esto de insultar? No, 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 no. Que ya está en la broma, ¿no? No, 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 no. Lo habíamos hecho con cariño y se ha taído de las manos. De verdad, David, que te juro que yo no he hecho nada. ¿Cómo que nada? Si me acabas de insultar. ¿Que ha sido un duende? El más conocido fue, sin duda, el que tuvo lugar en el mismo centro de Zaragoza en noviembre de 1934. Un fenómeno que fue ampliamente conocido por toda la población y convertido incluso en un auténtico espectáculo. ¿Han oído nunca un ruido extraño que no han sido capaces de identificar? ¿O no han perdido un objeto y nunca más han vuelto a saber de él? Pues estas son algunas de las cosas que suelen hacer los duendes. ¿Mi boli? Oye, ¿dónde está? Oye, por favor, ya vale, ¿vale? Yo creo que tengamos la fiesta en paz. A ver si voy a tener que cantar las 40, ¿eh? Por favor. El boli de Vita, ¿eh? Venga, va. Que esto no es una broma, que lo utiliza, lo necesita, chicos, va. Oye, por favor, mi boli. Vita. Es que no lo entiendo esto. Vita, me cago. No tengas miedo, David. Calma, calma, por favor, David. No, que me cago, literalmente. Que me voy a cagar al baño, que tengo un muelle flojo. Tú sigue, sí, sí, sigue. Ahora vengo. Ay, David, ay, no me dejes sola. Arturo Grijalba Torre tenía cuatro años cuando se convirtió en uno de los protagonistas de los hechos que han quedado escritos y han pasado a la historia con el nombre de un ser mágico. Pues era una voz, para mí, más masculina. Ahora lo saco más a conclusión, ¿verdad? Y total que el primer día que empezó unas carcajadas por la mañana, a las seis de la mañana, unos chingidos, unas carcajadas por la escalera, y ahí empezó, ahí empezó la cosa, que estuvo dos meses y siete días. Para mí, no sé si palabras duende, fantasma o lo que sea, pero que hay una persona que me contestó a mí lo que dije y que adivinaba todas las cosas que se hacían allá. No te vas a creer lo que me ha pasado en el baño, Vita. A ver, a ver, por favor, no me digas que te ha hablado el duende otra vez. No, peor. ¿Sabes lo que me ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo he ido al baño, ¿vale? Me he metido, he hecho mis cositas. ¿Bien? Un dos. ¿Ha ido bien? Vale, bueno. He ido a coger el papel que estaba antes de sentarme y ya no estaba, que se la habían llevado. ¡Ay, ay, ay! Que no estaba el papel, Vita. ¡Ay! Esto tiene que tener una explicación lógica, David. No. No podemos, no puede ser, esto no puede ser. Que no, que no, que no, que estas cosas pasan a veces, el misterio, ¿eh? Lo desconocido, esto ha pasado algo así y ya está, no tiene explicación. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, qué me mareo! Cuando se terminó todo, desapareció todo y nadie supo decir aquello fue esto y aquello fue otro. Fracasaron todos, adivinos, sabios, policías, jueces, todo el mundo. Buenos días, buenos días, buenas noches. Pero la noche no te molestaba, no te faltaba, no se metía contigo, no tocaba nada. Ojo, que mucha gente, hay que decir, ¿qué movía? No, no tocaba nada ni se movía, nada. Solamente hablaba y adivinaba. Tocabas el tiro, la chapa del tiro, que era una chapa que entravesaría para que tirase más o menos la cocina económica. ¡Ay, que me quemas! Iban a tirar la chimenea y pone a medir y cuando pone me dice, no se moleste, dice el duende. Mide 85 centímetros. Se quedó el hombre mirando el metro de uno a otro, exacto. Ese duende es aparejador, es aparejador. Un duende con educación, con cultura. Claro, sí, sí, sí. Buenos días, buenos días. Buenos días. No tocaba nada. Nada, nada. Solo hablaba y adivinaba. A mí me parece bastante. Pues te voy a decir una cosa, yo casi quiero tener uno de esos en casa. Te hace la medición, exacta, exacta. Sí. Con educación. Con educación, no tocaba nada. Un buenos días a tiempo. Un buenos días, la educación. Buenos días, buenos días. ¿Cómo son los duendes ahora? ¿Unos maleducados? Ese duende era un duende bien. Hecho y derecho. Hecho y derecho, como tiene que ser, hombre. Un caballero. Un caballero. Un caballero. Sí, señor. Duende, ven a mi casa. Yo te hago la... Unos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenas noches. Buenas noches. No decía buenas tardes, decía buenas noches. Y no tocaba nada. Y no tocaba nada. Importante eso, que ahora tienen los duendes las manos muy largas. No, no tocaba nada.